de pronto sin saber un año ya se fue y yo aún estoy aquí recorriendo la ciudad Sigue tan vivo en mí el pasado que se fue, se nublan mis ojos cuando pienso que te amé Puedo recordar cada instante aquí las palabras que tú me dijiste y que yo sentí Si no te tengo, no decir que yo te amo a ti, tanto me importas tú Y siempre fue así Y siempre fue así Un día como ayer, el mismo os olvidé Podría alegrarme, pero ya no hay razón Solo me arrastra el bullicio y el rebejo Y solo imagino que al final te puedo ver Puedo recordar cada instante aquí En el mundo tendrás siempre quien llorara por ti Si no te tengo, puedo decir que yo te amo a ti, tanto me importas tú Y siempre fue así Y siempre fue así Enfrentando el tiempo, quien puede rendirse Y siempre fue así En el mundo tendrás siempre quien llorara por ti Si no te tengo, pude no decir que yo te amo a ti Tanto me importaste Y siempre fue así Y siempre fue así Y siempre fue así